¿Tienes un problema con la gente defranado en tu casa? También tenemos la solución. Puertas automáticas de bloqueo. Después de manejar 20 minutos, toca la puerta. La puerta bloquea automáticamente y mantiene a salvo su familia, casa y cosas. En caso de duda, tenemos bloqueada. ¡Ay Dios mío! ¡No puedo conseguirlo! En caso de duda, tenemos bloqueada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!